Desde que tengo memoria trataron de convencerme de esta cultura y un legado de gloria Pero esta es música, no es un libro de historia En qué condiciones se habla del criollismo y sus pasiones Cuando llevan más de 50 años cantando las mismas canciones Aquí la cultura es la ignorancia que por encima del hombro te mira Pero mientras yo esté de pie y siga con vida Soportarán que lo que viva yo lo escriba Por cada familia sin un plato de comida Por cada enfermo sin atención y cada hospital sin medicina Ha caído el aguacero y está claro pa'l mundo entero Que no cualquier idiota que pone su voz sobre una pista se puede llamar rapero Bienvenidos, esta es la hora cero Desde la gato a la ucho fuente Con la gato a perucho Es que yo escucho mucho Por mi género es que yo lucho Cuidado con los cerruchos Saca la bandera y prende los cartuchos Con reggaeton perucho Es que yo escucho mucho Por mi género es que yo lucho Cuidado con los cerruchos Saca la bandera y prende los cartuchos Esto es reggaeton perucho Desde hace mucho Plantamos la bandera Hasta el último cartucho Esto es solo pa' guerreros Sin caigo, no pa' entrucho Todo el destaque Esos criticones no los escucho Lo unión hace la fuerza pero la hipocresía Es algo con lo que hay que batallar todos los días Contra el ego de cantantes que solo buscan play de silla Pero ya se jodieron, llegaron los mesías Desde los noventa rompiendo discotecas Haciéndote bailar hasta con la garganta seca Esto es underground, estilo nacido de la checa De los tiempos de Street Fighter repartiendo la manteca Reggaeton perucho, es lo que siempre escucho Haciendo música de los tiempos, ranchito Trens y boom, junto a Eddie Francia Que fueron dos pilares, se marcaron la elegancia Soy de los tiempos, el cassette Luego vino Wolfman, ahora es MP3 El género evolucionó, ya como ves Si en hielo se suena, esto pega por rey Reggaeton perucho, mami es lo que siempre escucho Por mi género siempre lucho Cuidado con los cerruchos Sorío Positivo pa'l mundo Desde los noventa estamos reventando micrófones Y gracias a Dios por haber nacido en Perú Guerra de campeones, nosotros damos catedral No somos cualquiera y somos la película Que nunca va a salir de cartelera Este sangre inca llena de dones Y es aquí en donde nacen este tipo de canciones Con un flow perucho hasta quemar El último cartucho con el gemeluzo Imposible derribar, como las murallas Cusco Aún recuerdo los inicios entre el cover y improvisaciones Y hoy con nuestras canciones plantamos nuestra bandera en otras naciones De un zapazo sin rendirnos, paso a paso, sin miento el fracaso alimentando su corazón Soñé como un mar que pasó, habrán pasado lo que se avecina desde la ciudad de Lima Yo represento a mi país, a la mujer y a mi cultura y a mi esencia de raíz Soy una guerrera, una perucha luchadora Escucha como blanco rojo retumba mi cora Yo doy mi vida entera Por mi Perú y mi familia y mi bandera Perucha neta hasta que muera Esta se la dedico a los peruanos que están afuera Que están por sus sueños esperando que vuelva a su hogar Su costa y su sierra y su selva Y esta maravilla que llegó y de aquí nadie se va Con reggaeton perucho Es que yo escucho mucho Por mi género es que yo lucho Cuidado con los serruchos Saca la bandera y prende los cartuchos Represento al de verdad, a la pobreza, a la humildad A cada barrio, a cada esquina y nuestra puta realidad Al negado, al marginado, al olvidado Y a todo aquel que el estado los ha dejado de lado Desde las hombres en silencio el que les grita No por el que les sobra sino por quien necesita A mi la calle me escucha y se identifica Por lo que significa Que soy la voz de toda esa gente con un nudo en la garganta Estos que están muriendo de abril levantan bandera blanca Cuando la cantan Ahí estoy libre, rima por rima Sigo haciendo a la tierra que vibro Dedicado a quienes viven un infierno Por culpa de esta basura del gobierno De la ignorancia que hasta hoy no se remedia Que contagia y mata más que la pandemia Seguimos en la lucha Como guerreros en los tacoles Reggaeton peruano, rojo y blanco, mis colores Estamos encima Con la bulla que te activa El corillo positivo, hoy rajando las tarimas Así suena mi bulla Dejando que esto fluya Todos somos peruanos y que nadie nos destruya Y alicado pa' mi barrio Mi callejón A todas las esquinas que me estoy de corazón Desde lo que podés te vamos cruzando fronteras El movimiento urbano 2020 Nuestra era este demonio anda activo con su banda Yo no estaba muerto, andaba de parranda Dos colores, mi bandera Un color, mis sentimientos Tengo alas en mis sueños Recuerdo de mi cimiento Sin arrepentimiento De errores cometidos Son parte de mi camino Y eso yo lo he comprendido Soy fiel a mis raíces Cuando éramos felices Dejábamos siempre huella Por todos los países Perucho de nacimiento De la compa soy tormento Y soy el precursor De todo este movimiento El cajón de mi país sonará Hasta en la NASA Donde veo blanca y roja Me siento como en casa Ahora vengo aquí con Insta Luchando desde antaño Y mantenemos todo el flow Más que pasen los años Requetón perucho Desde los tiempos del rancho Batallando desde cero Metiendo parte de gancho Pa' que se escuche a lo largo y ancho A la posta, cierre y selva Con mi flow engancho Pa' tu pausa, pa' tu junta, pa' tu bro y batería Escuchando requetón rojo y blanco Todo el dj que un diría Que gracias a la tecnología Nos llenamos de armonía Hoy en día Porque yo voy a romper Como si fuera de papel Todo pa' los tiempos que cantaba Y tengo a Mr. Fresh Con los tonos de la 8 En el boom y los botes Esto es Perú, Perú, Perú George Mayer, Perú Yo, yo que blanca mi bandera Vengo de sangre guerrera Descendencia serrana Enca de raza negra Como dice mi tía Eva Inga Como dice Sambo Cabero Que rico Que suena en la disco En la radio En la calle Este reggaeton peruano Y que no falle Reggaeton perucho Con un flow chelaco Sao colimeño Cholo al araco Música de barrio Fuera el escenario No tenemos nada que envidiar Tenemos lo necesario Perucho Perucho Es que yo escucho Mucho Por mi género Que yo lucho Cuidado con los serruchos Saca la bandera Y prende los caruchos Yo, this is Lion King Music Pa' todo el corio Pa' todo el corio Pa' todo el corio Pa' todo el ayale Pa' todo el acercer Corio Positivo El nuevo movimiento Dice Dímelo Angelo Sanz Dímelo Josh Myers Dímelo Linky Moreno Dímelo Linky Moreno Yo, Dímelo Vendrá Perú Perabuelos de la casa Dímelo Positivo Perú Por Sanz Dímelo Lagarto Tú, ser presentando Matur lungs Lo duele Yo, Dímelo mínimo T ECÚ El wunderador Dímelo Axe De soul Después doce Son los leones Positivos Real Quadrant La leyenda Pa' todo el corio Pa' todo el acercado Pa' todo el acero Pa' toda el acero Nos juntamos, los de verdad, pa' Ja 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 ¡Gracias!